Y la que sigue es ¿cuál es la meta para este año? Si el año pasado colocamos 356 mil, este año vamos por 508 mil tandas. Traemos alrededor de 3 mil 400 millones de pesos. Entonces, es muy importante para que esto se sume a lo que ya mencionaba Gaby, a lo que mencionaba la doctora Márquez, que es 25 mil más 25 mil millones de pesos, 50 mil millones más 3 mil 400, que van efectivamente a que en estos momentos se reactive la economía, se sostenga y en el momento en que se dispare, se detone. Eso es por eso tan importante. Y a la fecha apenas vamos en 68 mil. Les mencionábamos que ahorita se concentró todo el equipo de Bienestar en apoyar la colocación de este millón de créditos y ahora precisamente a partir de esta semana regresamos a la colocación de tandas. Gracias. Gracias.